bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a adelantarlos con una deliciosa cacerola de calabacitas en el horno o sea que serían en inglés zucchini y yellow squash en español los verdes se conocen como calabacita los amarillos no sé cómo se llamaría no sé si es una clase calabacita si usted sabe déjenmelo en los comentarios debajo de este vídeo y si quieren ver cómo yo hago esta receta quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento ok estos son a medida que vayamos haciendo las recetas te voy mostrando ingredientes para no tenerte todos estos ingredientes aquí que te confundas ok así que lo primero que vamos a hacer es aquí tengo tres zucchini lo que le llaman calabacitas los laves vamos a lavar muy bien y tengo tres de la amarillo que le llaman yellow squash muy bien lavado vamos a cortarlo le cortamos esta parte que dura no la vamos a usar y la parte de atrás yo lo voy a cortar al medio y luego lo cortamos lo puede cortar en las quitas o en el medio y lo ponemos al lado que vamos a terminar de hacer esto vamos a hacer esto con todos los vegetales sacó lo pueden usar para esta receta los hongos que serían los mochos frescos acuérdense de lavarlos bien si son enteros los pueden cortar si así lo desean o los pueden comprar ya cortados o simplemente pueden usar los que son de dejarla que yo se los voy a mostrar porque esos son los que yo tengo disponible en este momento pero si quieren hacer todos los vegetales frescos mejor todavía termino de cortar esto y enseguida regreso ok las recetas requieren una taza de cebolla cortada en pedacitos pero yo tengo esta que me sobró así que la voy a cortar o al gusto podéis echarle menos pero una taza de cebolla cortadita así que voy a cortar esta cebolla la cortan en pedacitos como ustedes quieran también la pueden cortar sacarle esto la pueden cortar grande pequeña chiquitita como ustedes se va a terminar de cortar esta cebolla enseguida regreso ok si van a usar aquí ya tengo la cebolla cortadita aquí tengo el squash los squash si van a usar motion o sea hongos frescos van a usar media libra con ese de lavarlos muy bien enteros cortados como a usted le guste yo estoy usando esto esto es una botellita de 8 onzas de los motion y son marinados en una especies italianas dulces se llama marina de motion with sweet italian style seasoning y no le vamos a echar el agua así que yo lo que voy a hacer ven que ya están prácticamente cocido así que esto es uno de los ingredientes que yo lo voy a echar vamos ahora a calentar nuestro sartén o en un sartén grande para saltear la cebolla con nuestros squash o calabacitas en un sartén grande podemos nuestra nuestra candela o nuestra estufa a fuego mediano alto otra de las cosas que vamos a usar es el aceite de oliva virgen dos cucharadas vamos a dejar que se caliente un poco y luego vamos a comenzar a tirar la cebolla primero y vamos a saltear un poco la cebolla y luego los squash ok vamos a saltar un poquito la cebolla primero porque acuérdense que después los vegetales van a soltar agua así que yo quiero me gusta a mí en lo personal mi cebolla un poquito doradita pero ya es cuestión de gusto porque puede saltear ya los squash con toda la cebolla y si quiere ahorrar tiempo hacerlo de esta manera pero yo voy a hacer esto moviéndolo ocasionalmente por aproximadamente unos dos minutos pero tienen que moverlo para que no se les vaya a quemar ok ya así se ven los motion le sacamos el agua ahora vamos a echar nuestro squash bastante y también igual lo vamos a saltear le bajé el fuego el fuego mediano número 5 azufa de eléctrica y veríamos así pendiente verdad que no se les vaya a a quemar mientras tanto vamos a hacer ahora la mezcla ustedes no se preocupen porque yo voy a enumerar todos los ingredientes en la cajita abajo de descripción porque son bastantes para que no se les vaya a complicar esto es una lata de 10 onzas de la crema de hongos ok cream of mushrooms vamos a en un envase a poner una lata así que viene espesa ok y media taza de la crema agria lo que se llama en inglés sour cream media taza yo voy a cubrir mis vegetales están a fuego bajo fuego mediano para que se cocinen un poco mientras tanto aquí estoy para trabajando con mi salsa le voy a echar la otra lata eso serían dos latas de 14 perdóname de 10 onzas de la crema de motion le voy a echar dos me gusta sonar mucho recuerden que esto es bien espeso así que con una cuchara sáquenle lo de adentro le eché dos latas y ahora voy a echarle media cucharadita de sal ya que el queso tiene sal pueden usar el queso bajo en grasa media cucharadita de sal pueden usar el queso bajo en grasa si desean y el de tu preferencia yo voy a usar un paquete de el queso cheddar que es el queso rallado amarillo y estos son 8 onzas y lo vamos a mezclar se lo vamos a mezclar a esta mezcla vamos a esperar que nuestro squash se cocine y ahora voy a buscar una bandeja de horneal o sea un baking dish y usted va a escoger la galleta de su preferencia yo estoy cogiendo esta que son flatbread crepes aproximadamente depende porque va a ser para la parte de arriba unos 25 galletitos usted cola hasta integrales si lo quiere hacer saludable y lo que vamos a hacer es que yo lo voy a poner en un envase y las voy a a triturar de acuerdo ¿verdad? a cuanto usted le guste ahí las ponen en una bolsita y las trituran con el procesador de alimentos si así te lo desea pero yo quiero que se queden como que no se trituren mucho así que pulsa su procesador de alimentos uno o dos veces o sea depende como usted vea yo quiero que se queden pedacitos de galletas también arriba si necesito más pues le le voy a echar más vamos a precalentar nuestro horno en este momento a 350 grados porque ya vamos a transferir la mezcla aquí pero antes voy a echar un poquito de fré o voy a echar un poquito de mantequilla dice la receta yo le añadí los mochos déjame si lo puedo enseñar yo le añadí los mochos los hongos aquí también para que ya se vaya mezclando si sus calabacitas sueltan bastante agua usted le quita un poquito de esa agua si sueltan mucho la mía no soltaron bastante estoy esperando que se pongan como suavecitas para luego pues transferirlas allá en el horno a 350 y por ahí vamos ok ya pusimos los mochos no sé si está grabando Dios mío los los squash le puse la mezcla arriba lo esparcí ahora vamos a vaya la parte de la galleta estoy precalentando el horno y vamos por encima con lo de la galleta ok ahora le vamos a poner las galletas arriba acuérdense que usted va a cubrir o sea usted muele es aproximadamente dice 25 galletas pero estas son bien chiquititas y ahora lo vamos a llevar sin taparlo al horno lo vamos a hornear por aproximar por a 350 por de 25 a 30 minutos o hasta que haga y luego pues lo dejamos y lo servimos lo pueden servir con una pechuga de pollo a la parrilla o con lo que usted quiera así que te enseño el resultado final en un ratito aquí ya están lo dejé 30 minutos 350 y lo dejé refrescar un poquito y ahora usted lo sirve como un casserole miren que delicia así que lo voy a servir con esos pollos que tengo ahí ok vamos a probarlo me gusta a mí me encanta los vegetales y la galleta está bueno una manera diferente de comerte los vegetales es la primera vez que lo hago y está riquísimo si es la primera vez que ves mi canal te invito a que te suscribas y acuérdate de compartirlo con todas las personas que tú conozcas con tus compañeros de trabajo con tus familiares con tus vecinos hasta la próxima que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre bye